Luego de la entrega de apoyos en la colonia San Nicolás de los Berros, la presidenta de Fundación RCG escuchó las peticiones hechas por algunos habitantes de esta colonia y realizó un recorrido por algunas de las viviendas para palpar de manera directa las necesidades que les aquejan. Nos están solicitando algo de lámina, algo para poder cubrir un poco más sus tejabanes y estamos dispuestos a darles apoyo. Me invitaron a entrar a sus casas, a sus hogares para poder llover en las condiciones en las que ellos viven. ¿Y qué le pareció? La verdad se necesita demasiado apoyo a esta gente y estamos dispuestos a brindársela como Fundación RCG y con el apoyo del señor de la UNTA. Es en esta colonia en donde las necesidades son mayores, en donde sus habitantes se sienten olvidados. Yo, mi sentimiento mío, porque yo siempre me he sentido sola, ¿verdad? Y a veces, como la gente que andan aquí por delante, a veces nos hacen a un lado y a veces dan más a la gente que ellos quieren. Fundación RCG y la Unión de Trabajadores Agrícolas hicieron el compromiso de dar seguimiento a su petición y regresar con el apoyo requerido. Con imágenes de Carlos Gómez para RCG informó Sandra Gómez.